DJ Chichi Chichi Raya Grande, las soldas vienen, las soldas van Y los pescadores en sus canoas vienen vivas Esta noche hay fiesta, fiesta de cumbia Y mi negra linda ya se olvidó Esta noche hay fiesta, fiesta de cumbia Y mi negra linda ya se olvidó Fiesta, fiesta, fiesta de cumbia Fiesta, fiesta, fiesta de gallina Fiesta, fiesta, fiesta de cumbia ¡Epa! ¡Vente para los pescadores! ¡A pescar, a pescar! ¡Epa! ¡Vente para los pescadores! ¡Vente para los pescadores! ¡Vente para los pescadores!